No se peca porque no está el nombre del Eterno, o sea, nada más está el canal. Es muy importante siempre no poner el nombre del Eterno en cualquier lugar. Esta taza, miren, es roja, aquí hay una amarilla, también le puso Shalom 132. Entonces, si tú mandas a hacer algunas tazas y las regalas, seguramente la gente que no conoce la Torah va a entrar y ver el canal de YouTube Shalom 132. El Eterno tocará sus almas por medio de su bendito Espíritu, su roja codis, tú lo conociste como Espíritu Santo y habrá mucho fruto. Entonces, sigamos promocionando los canales de YouTube, la página Gozo y Paz. Recuerden, no monetizo yo los videos de YouTube. Otra manera es que ya no hay CD, antes regalábamos CDs, pero se pueden regalar memorias así con 120 temas grabados. Les puedes poner la tarjetita de Shalom 132 y la lista, aquí están 120 temas en una sola memoria. Digamos que son cuatro CDs, cuatro discos, ¿verdad? Y de esa manera podemos, entre todos, entre ustedes y nosotros, alcanzar, bueno, es Yahshua Gamashiel que agrega a los que han de ser salvos. O puedes poner otra tarjetita así, por ejemplo, como no sufras más, o esta, una solución a tus problemas, etc. ¿Verdad? Para que de esa manera más almas conozcan del todo poderoso. Recuerden, sigo promocionando los libros porque cada día entran más hermanos nuevecitos, sobre todo cuando son rectas finales. Este libro, le titulé, ¿Cómo saber si es uno salvo? Todo tiene citas de la Biblia. Tenemos que tener la seguridad de nuestra salvación en Yahshua Jamashiel, por su sangre preciosa, pero eso no nos exime de no guardar los mandamientos. Tenemos que guardar los mandamientos, sino ¿qué clase de Señor sería? Él es el amo, Él es el Todopoderoso, Él es nuestro Padre y es amoroso. Este otro libro, Liberación Demoníaca, aquí esto explico, porque han estado hablando muchos hermanos, hoy estuve atendiendo a algunos hermanos y hermanas por teléfono durante la mañana, que necesitaban liberación. Entonces, por favor, pueden obtener el libro a través de la página GozoyPaz.mx. Tú ya creíste que Yahshua es el Mashiach y haces bien, pasos para ser un discípulo de Yahshua. Este otro libro es para romper ataduras satánicas, ataduras de pornografía, de alcoholismo, de droga, etcétera, etcétera, etcétera. Tiempo para arrepentirse y más que este tiempo, miren, el mundo se está volviendo a cerrar otra vez. En Madrid ya hay confinamiento, en Chile ya hay confinamiento otra vez, tremendo, ¿verdad? Y toques de queda inclusive, tiempo para arrepentirse. ¿Cómo hacer el Tevilá? Hay un video que le titulé Tevilá, que quiere decir inmersión en agua, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. ¿Cómo hacerlo? Ahorita que está el confinamiento en muchos países, inclusive aquí en Tehuacán, no hay lugar, por así decirlo, para ir a hacer Tevilá. Pueden hacerlo en su casa, háganlo hermanos, el Eterno toma en cuenta todo, háganlo en casa, en, no sé, en un tonel. Voy a presentar un video el viernes para que ustedes vean cómo se puede hacer. Y entren al pacto de circuncisión todos los varones, ya viene Pesach, 27 de marzo será Pesach. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Bendito es el Abacados, aquí explico el nombre del Eterno. Hoy atendí algunas llamadas sobre el nombre del Eterno. Entonces, si quieres saber por qué se escribe Yod, Hei, Bab, Shin, Hai, aquí lo encontrarás. ¿Y por qué se menciona Yahshua? Sí, preguntas y respuestas de la Torah. ¿Estamos bajo la ley o bajo la gracia? Estamos bajo la gracia siempre y la Torah es eterna. Los mandamientos no han sido abolidos. ¿Dónde está eso, Rue? Mateo 5, 17. Dice Yahshua, no penséis que he venido para abrogar la Torah o los profetas. Este libro está en español, este libro es en inglés, es el mismo libro, le llamamos el libro de la Keilah. Este es para que tú lo regales a las personas que hablen inglés, que conozcas. Y aquí explico qué es la Torah, qué es el Shabbat, cómo se guarda, qué se debe comer, qué no se debe comer. Todo está explicado acá. De mi parte estoy haciendo el mejor esfuerzo, el mayor esfuerzo más bien, no el mejor, pero sí el mayor, con un grupo de hermanos y hermanas, para que ustedes tengan más material, más material. Entonces, en gozoypaz.mx, la página principal de la congregación, se pueden descargar todos los libros gratis. Apuntes diversos, gratis. Audios, más de dos mil, gratis. Más de dos mil videos del canal de YouTube Shalom 132, también se pueden descargar desde la página. Entonces, y todo es gratis. Entonces, la idea es llevar la palabra, dice Yashua, recibir de gracia, dar de gracia. Ahora que estás conectado, puedes suscribirte al canal, darle link ahí a la campanita para que recibas las notificaciones, porque voy a estar dando temas bien profundos como este del día de hoy, recta final 35. Y es que ya no hay más, el tiempo ya prácticamente se acabó. Y si tú gustas ponerle me gusta ahí, eso nos sirve para que más almas, es decir, YouTube reconoce eso como un video que es importante y lo recomienda más y entonces más almas lo verán. Bueno, voy a hacer una recopilación de varios temas proféticos que ya he dado. Por ejemplo, ¿cómo se hace el conteo de la semana 70? O, estamos a punto de llegar a la mitad de la semana 70, etc. Hay varios temas así. O, se cumplirá la profecía. ¿Por qué voy a dar esta recopilación? Pero voy a decir cosas nuevas. Uno, por amor a todos los hermanos nuevecitos. Cuando yo empecé a dar estos temas, o las rectas finales, como es el día de hoy, había un grupo de hermanos en la Keilah Mundial de Gozo y Paz. Pero ese grupo ha crecido muchísimo gracias a Yahshua Mashiach. Hay muchísimos nuevecitos. Miles de miles de miles de hermanos nuevos y hermanas nuevecitas que todas son bienvenidos. Entonces, lo voy a dar por amor a ustedes y también por amor a los hermanos que ya tienen más tiempo con nosotros estudiando Torah. Y esto va a ser una advertencia de si te estás enfriando, no, santifícate. Eso dice Yahshua. No dice que te enfríes. No dice que yo me enfríe. No, nos pongamos más calientes en las cosas del Todopoderoso. Bueno, voy a empezar a explicar un tema que siempre ha sido controversial, pero ahorita le vamos a entender claramente. ¿Qué es un Shemitah? Un Shemitah es año sabático. Ahorita vamos a ver citas de la Biblia. Y precisamente en un Shemitah, Yahshua se dio a conocer como el Mesías. Por eso es tan importante el año sabático. Ahora, ¿cuándo fue el último Shemitah, el último año sabático? Y atención ahí porque voy a explicar cosas bien profundas el día de hoy. Fue entre el año 2014 y 2015. Ahora, un Shemitah, por ejemplo, si gustan anotar, podemos poner la diapositiva, por favor. Miren, en la Casa de Judá, recordemos que ellos utilizan el mes séptimo como el mes primero. Ahorita lo voy a explicar por amor a los nuevecitos y no van a quedar dudas. En 1951 fue un Shemitah, en el año 58 otro, o sea, cada siete años. Años 65, años 72, 79, 86, 93, en el año 2000, 2007 y 2014. Ahora, atención, 2021, estamos en ese año, Gregoriano. Entonces, en el 2014 al 2015 fue Shemitah, del 2015 al 2016 fue jubileo, el Yobel. Pero ese ya cuenta como uno, otra vez. Entonces, del 2016 al 2017 es el año 2. Del 2017 al 2018 es el año 3. Del 2018 al 2020 es el año 5. Del 2020 al 2021 es el año 6. Desde 2021 al 2022 es el año 7. Ahora, tómele una fotografía, por favor, hermanos, ahí a la pantalla. Tómele, para que quede ya registrada en tu celular, esta diapositiva es muy importante. Pero voy a explicar varias cosas. No importa que nos llevemos un poquito de tiempo o que el tema lo divida yo en dos. Le pido a uno de los ancianos que cuando sean las 8 de la noche, levante un cartelón para que yo me dé cuenta que ya son las 8 de la noche. Bueno, ahora, vamos a abrir nuestra Biblia en Deuteronomio 31. Entonces, ya no hay nada de tiempo. Prácticamente por eso estoy insistiendo cada vez en los libros, en las memorias, en que bajen todo el material de gozo y paz, en que entren rápido a los pactos porque la bestia está por salir. Y a Shohamashia le reprenda y cuando salga la bestia, tirará todo lo que estora. No lo digo yo, lo dice el profeta Daniel. El mismo Yahweh mandó a un malaj para avisarle todo eso a Daniel, el profeta. Entonces, en Deuteronomio 31, vamos a ver Deuteronomio 31 en el verso 10. Vamos a ver hasta el verso 13. Dice así. Pongan atención todos, por favor. Deuteronomio 31, verso 10. Y les mandó Moshe diciendo, a fin de cada 7 años, pongan mucha atención, dice, a fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de las cabañas, o sea, Sukkot, cuando viniera todo Israel a presentarse delante de Yahweh, tu Elohim, en el lugar que él escogiera, leerás esta Torah delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Yahweh vuestro Elohim y cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torah. Vean cómo están incluidos los extranjeros. Pero todos tenían que guardar Torah. Todos tenían que ser circuncidados. Todos tenían que guardar el Shabbat. Y luego dice el verso 13. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Yahweh vuestro Elohim todos los días que viviré sobre la tierra, a donde vais, pasando el jardín para tomar posesión de ella. Y miren que estamos viendo el capítulo, vamos a ver ese viernes próximo, el capítulo 2 del libro de Josué. Hoy es día miércoles 27 de enero del año 2021, Gregoriano. Entonces estoy avisando, por qué no decir advirtiendo, como que la palabra advirtiendo se ve como amenaza, pero no, estoy advirtiendo, estoy avisando que ya el tiempo se acabó y miren es enero del año 2021. Ahora, en el año 2015, yo presenté aquí el Sefer Torah. Es decir, el Sefer Torah, Sefer quiere decir libro, Torah, la ley. Está dentro de esa caja que se llama Aaron HaKodesh, en hebreo, la caja santa. Adentro están los cinco libros de Moisés, que es la base de toda la Biblia. El que no estudia Torah, no le entiende las palabras de Yahshua HaMashiach, del Mesías de Israel. No le entiende las palabras de Pablo, de Pedro, de Santiago, o sea, de Yohanan, de Juan, de Jacob, que es, o Jacobo, que es Santiago, mal traducido, o de Kefas, que es Pedro, etc. Entonces, tenemos que estudiar Torah. Decía yo, en el año 2015 yo presenté el Sefer Torah, la congregación en ese tiempo estaba así de llena, por así decirlo, no cabía ni un alfiler. ¿Por qué lo presenté? Porque era Shemitah, o fue Shemitah. Ahora, recuerden que el 23 de septiembre del año 2017, se puso la señal de la mujer. Pueden buscar el video, ¿qué pasará en el 23 de septiembre del 2017? Gozo y paz, doctor Palacios, pueden ponerlo así. Entonces, se hizo presente la señal de la mujer, que es Betula, que significa Israel, y es la de Apocalipsis, capítulo 12, ¿se acuerdan? Bueno, recordemos que Apocalipsis no es cronológico. No es que sean, por ejemplo, los sellos, aunque están así, los sellos, sí, después las trompetas y después las copas, sino que están intercaladas. Yo explicaba que el sexto sello, eso tú ya lo encuentras en el libro de Apocalipsis, se oye ya la grabación un poquito de antes, porque la grabé hace muchos años, pero encuentras todo el libro de Apocalipsis en este mismo canal de YouTube, Shalom 132. Entonces, expliqué que el sexto sello se extiende hasta la venida de Yahshua. O sea, que no es que pasó el sexto sello y ya llega el séptimo, no, van entrelazados totalmente. Recuerden también que el 8 de abril del 2020, la mujer dio a luz. Ahí está Apocalipsis 12, verso 1 en adelante. Vamos para allá por amor a los nuevecitos, porque a lo mejor ustedes nacieron apenas, ¿verdad? Aleluya, bienvenidos. Entonces, en Apocalipsis 12, eso se cumplió el 27 de septiembre del año 2017. Tremendo. Dice así. Apareció en el cielo, es Apocalipsis 12, verso 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Está hablando de Israel, las doce tribus. Estando en cinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces, el alumbramiento se dio hasta el 8 de abril del año 2020. Se dan cuenta, entre un verso y otro verso pueden ser dos, tres años. O en los profetas, de un verso a otro verso, pueden ser cientos de años. Entonces, dice en el verso 5, y ella dio a luz un hijo varón. Y eso lo vimos nosotros el 8 de abril del 2020. Está registrado en un video aquí en este mismo canal de YouTube, Shalom 132. La mujer da luz. Ahora, el Shemitah, que es el año sabático, tiene que ver con todo esto que estamos viendo. Porque si no estudiamos Torah, no le entendemos nada a lo que estamos mirando ahorita en Apocalipsis y lo que vamos a ver. Vamos a buscar el libro de Levítico, se llama en hebreo Vayikra. Y él llamó, o sea, Yahweh llamó a Moisés, a Moshe, para darle instrucciones. Se llama Levítico así, por qué no decirlo, porque es el trabajo que harían todos los levitas, o que haríamos todos los levitas. Entonces, en el capítulo 25, vamos a ver aquí, búsquenlo por favor, Levítico 25. Yahweh da a Moisés la enseñanza del año sabático, o Shemitah. Aquí encontramos, dice así. Levítico 25, verso 1, habló, Yahweh habló a Moshe en el monte de Sinaí diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahweh. Seis años sembrarás tu tierra y seis años podrás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año, la tierra tendrá descanso, reposo para Yahweh, no sembrarás tu tierra ni podrás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra cegada, no la cegarás. No lo cegarás y las uvas de tu viñedo no vindimarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que morare contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiera en la tierra será todo del fruto para ellos para comer. Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a ser te cuarenta y nueve años. Entonces, dice el verso nueve, harás tocar fuertemente Shofar en el mes séptimo. ¿Mes qué? Exacto, mes séptimo. No dice mes primero, dice mes séptimo. A los días del mes, el día de la expiación, harás tocar el Shofar por toda vuestra tierra. Es decir, el día de Yom Kippur o Yom Hikapurim, es decir, el día de perdón, el día que se cancela todas las deudas. Pueden buscar el video Yom Kippur en este mismo canal de YouTube, Shalom 132, para que entiendan de qué estamos hablando o los que ya lo saben, qué bueno. Verso 10, y santificarás el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Bueno, entonces, esta es la explicación de Shemita. Ahora, las lunas de sangre, la tetrada de lunas de sangre ocurrieron en Pesach Sukkot. Pesach Sukkot, o sea, Pesach Sukkot, Pesach Sukkot, primer mes y séptimo mes, entre los años 2014 y 2015. Ahora, ¿qué anuncia el año sabático? Uno, anuncia la liberación de los esclavos. Dos, la cancelación de las deudas entre los hijos de Israel. Tres, la tierra vuelve a sus verdaderos dueños. A ver, vamos a analizar esto. Liberación a esclavos. ¿Qué es lo que viene en el Shemitah? Y ahorita todavía permítanme, ténganme un poquito de paciencia. ¿Qué es lo que viene para el año de Shemitah? Que va a haber muchos nacimientos de almas. Les voy a explicar por qué, aunque va a haber mucha apostasía también. Porque eso está profetizado por Rav Shaul y estamos viendo que hay mucha apostasía. Entonces, liberación de esclavos. Habrá una gran multitud que nadie pueda contar, como dice Yohanan en Apocalipsis, porque el Eterno va a hacer que Satanás y Ashokamashí le reprenda, suelta a cantidad de almas y conocerán la verdad y la verdad usará libres. Juan 8, 32. Entonces, ¿qué se anuncia en Shemitah en un año sabático? Liberación de esclavos. Eso es lo que viene entre este año y el siguiente. Ahorita voy a explicar varias cosas todavía. La cancelación de deudas es que si alguien debe dinero entre los israelitas, ahí queda cancelada la deuda. Y que la tierra vuelve a sus verdaderos dueños. Ahora, mucha atención. Pero, ahí va el pero, hermanos. Como el pueblo de Israel y el mundo entero no ha querido nada con el Padre Eterno, Yahweh, no viene liberación, sino persecución. Viene el peor engaño que se pueda uno imaginar. Ahora, hay un video que le titulé los números, los números en el Tanakh, los números en la Biblia. El número tres no es Kabbalah, no es esoterismo, no es numerología rara, no, no, no. El número tres es vida en la Biblia. O sea, es en el Tanakh. Por ejemplo, veamos Éxodo 19. Vamos para allá, un poquito atrás. En Éxodo 19, si nosotros leemos aquí, vean ustedes, el mes tercero. O sea, el número tres en la Biblia significa vida. Vemos aquí, por ejemplo, en Éxodo 19 dice, verso 1, en el mes tercero. De la salida de los hijos de Israel, la latera de Egipto, en el mismo día, llegaron al desierto de Sinaí. Entonces, tercero. ¿Por qué llegaron en el tercer día? Porque iban a recibir vida, la presencia del Padre Eterno en el monte Sinaí. Y luego, vean el verso 11. Y estén preparados para el día tercero. Porque al tercer día, Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y tú ves, ahí despuesito. Y entonces, el Eterno empieza a hablar con voz de trompeta, que es Shofar. Ahora, Yahshua resucitó en Shabbat. Él no resucitó en domingo, Él resucitó en Shabbat y al tercer día. Por eso es vida. Vamos, por favor, a Lucas. Por eso dije que iba a ser una recapitulación, hermanos. En Lucas capítulo 13. Vamos a ver Lucas 13 en el verso 10. Cuando veas tu día de reposo en la Biblia, nunca, jamás se refiere al domingo. Jamás. Es Shabbat, el séptimo día. Entonces, vemos aquí en Lucas 13, dice, Enseñaba a Yahshua en una sinagoga en el día de reposo. O sea, en Shabbat. Entonces, había una mujercita que tenía un espíritu de enfermedad, etcétera, etcétera. Bueno, pero vamos a quedarnos nada más con la enseñanza que ese día era Shabbat. Ahora, vamos a ver el verso 31, porque sigue una misma línea aquí en la Biblia, en el Tanaj, en el Brijadashah. Tú lo conociste como Nuevo Testamento, Nuevo Pacto es. Entonces, en el verso 31 dice, Aquel mismo día, ¿cuál día? Shabbat. Todavía era Shabbat. Llegaron unos fariseos diciéndoles, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Verso 32. Y les dijo, o sea, Yahshua toma la palabra y dice, Id y decir, aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana. O sea, para que se entienda, sábado y domingo. Shabbat y rechón, en hebreo. Sábado y domingo. O sea, el séptimo día y el primero. Y luego dice, y al tercer día termino mi obra. Entonces, sábado, pero lo voy a decir así, por amor a los nuevecitos se le entiendan. Sábado, domingo. Y al tercer día, ¿cuál es el tercer día? Lunes, martes, miércoles. A las nueve de la mañana fue colgado del madero Yahshua HaMashiach. Eso está explicado en el tema de Pesaj. Búsquenlo, les va a gustar. Entonces, si él murió el miércoles, miércoles, jueves, viernes, Shabbat, tres días. Él resucitó a las tres de la tarde del Shabbat. Para la cristiandad en general, dicen, murió el viernes. No, no murió el viernes. Aquí dice que fue miércoles. Entonces, a ver, si hubiera muerto el viernes, sábado, domingo, dos días. ¿Dónde está el tercer día? No aparece. Porque es una mentira del diablo. Yahshua resucitó en Shabbat. No hay domingo de resurrección. Eso es una mentira satánica. Entonces, aquí estamos viendo que el número tres es vida. Ahí tienes la enseñanza. Tú que eres nuevecito, nuevecita, con todo amor, cariño. Para que tú sepas que Yahshua resucitó en Shabbat. Ahora, Yahshua viene por nosotros en la madrugada del tercer día. Y ya estamos en la madrugada del tercer día. Por favor, vamos a buscar el libro de Oseas. Busquen el libro de Oseas, por favor. Vamos para allá. El libro de Oseas. Y vamos a ver el capítulo seis. Busquenlo, los espero tantito. Oseas. Capítulo seis. Me espero unos segundos para que lo tengan. Perfecto. Dice así. Venid y volvamos a Yahweh, porque Él arrebató y nos curará, irió y nos vendará. Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Entonces, todo esto es muy importante porque si no tenemos la base de la Torá, no le entendemos nada. Ahora, vamos a ver con calma algunas citas de Shemitah. Vamos, por favor, a Éxodo. Es que esto tiene que ver con la venida de Yahshua. Pues, ¿cómo no va a ser importante estudiar la Torá? Claro que sí. Éxodo 23, en el verso 10. Éxodo 23, verso 10 y 11. Los espero unos segundos. Perfecto. Dice así. Seis años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha. Más el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo. Y de lo que quedare, comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Y después explica sobre el Shabbat. Eso ya queda claro también y está en Levítico 23. Ahora, vamos a ver Levítico 25, donde estábamos hace un momento. Aquí está la explicación. Vamos a ver ciertos versos nada más. En Levítico 25, vamos a ver el verso 4. Los espero. Tengan Levítico 25. Vamos a ver tres versos claves ahí. Levítico 25, verso 4. Pero el séptimo año, la tierra tendrá descanso. Reposo para Yahweh, no sembrarás tu tierra, ni podrás tu viña. Ahora, vamos a ver el verso 8. Y contará siete semanas de años, siete veces siete años. De modo que los días de las siete semanas de años vendrán a ser cuarenta y nueve años. Vamos a ver el verso 12. Porque es jubileo, Cadós, santo, Cadós, será a vosotros el producto de la tierra comeréis. Ahora, vamos a ver Levítico 26. Ahí adelantito, hermanos, en el verso 34. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque el pueblo de Israel no cumplió el Shemitah. Y por eso, nada más por eso, así es. Es que el Eterno es justo. Porque dice que si se transgreda un mandamiento, es culpable de todos. Y entonces, por eso fue el exilio a Babilonia. Tremendo, ¿verdad? El verso 34 dice, Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que está asolada. Mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. Tremendo, y se cumplió. Fueron hasta Babilonia. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Y es que no, no, ellos no, no guardaban el Shemitah. Como muchos, no guardan el Shabbat. Y cuidado, y cuidado. Ahora vamos a ver Nemías. El profeta Nemías, por favor. Vamos para allá. Bendito seas, Abacadosh. Vamos al profeta Nemías. Bendito seas. Vamos a buscar el capítulo 10. Y vamos a ver el verso 31. En el 10, Nemías 10, 31, por favor. Bendito seas, Abacadosh. Tienen Nemías 10, verso 31. Aquí está sobre las deudas. Asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en días de reposo, o sea, en Shabbat, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. O sea, hay otros días que son fiesta. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra, o sea, Shemitah, y remitiríamos toda deuda. Toda deuda. Ahora, vamos a Deuteronomio, otra vez aún más a la Torah. Estamos viendo Torah y profetas. Ahorita vamos a ver otros profetas. Pero vamos a Deuteronomio, Amados, Ahim. Vamos a Deuteronomio 15. Vamos a buscar Deuteronomio 15. Los espero ahí tantito. Deuteronomio 15, verso 1. Y aquí está en la Torah que tenemos que hacer remisión. O sea, todo es perdonado, todas las deudas son perdonadas. En Deuteronomio 15, dice 1, verso 1, dice cada 7 años harás remisión. Ahora vamos a ver el verso 9. Guarda de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y miréis con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá aclamar contra ti, a Yahweh, y se te le contará por pecado. Se te contará por pecado. O sea, a suponer que una persona dice, oye, ¿me podrás prestar este dinero? Siempre y cuando realmente sea un necesitado, lógico. Y la persona sabe, pero es que ya el año que entra es Shemitah. Y entonces, ahí ya no me va a pagar. La Torah dice que hay que prestar al hermano, al hermano, al hermano. O sea, esto solamente es entre verdaderos creyentes en el Todopoderoso. Verso 12, dice, Si se vendiera a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubiera servido seis años, el séptimo le despedirás libre. Entonces, por eso decía yo que en Shemitah hay libertad. Ahora, Yahshua se manifestó en un Shemitah. Ahorita vamos para allá. Ahora, vamos a buscar otra vez Deuteronomio, para que quede bien recalcado esto que voy a explicar. Deuteronomio 31, en el verso 10, ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. Es cuando el Eterno nos manda a todos los que somos cabeza de congregación a presentar la Torah al pueblo. Entonces, Deuteronomio 31, verso 10, y les mandó Moshe diciendo al fin de cada siete años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, dice ahí, pero es cabañas o en ramadas. Ahorita vamos a ver, yo les pediría que de una manera especial subrayaran, al fin de cada siete años, al fin de cada siete años, al fin de cada siete años. Ahorita vamos a aclarar varias cosas. Y puedes poner en tus apuntes, al fin de año, de la cosecha agrícola, porque las fiestas de Yahweh, son fiestas agrícolas. Por eso en Pesach, más bien en Hamatzot, que los panes sin levadura, se presenta la gavilla de cebada, en Shavuot, se presenta la gavilla de trigo, y en Sukkot, estoy hablando de las tres fiestas principales, se presenta una ofrenda en general. Por eso aquí, a pesar de que ya estuvo cerrada la congregación, en el año 2020, en Sukkot, pusimos una ofrenda entre todos, para que acabó del Eterno, pues lo mejor que pudimos, muy bonita, estaba muy hermosa, porque era de frutas muy ricas, muy bonitas. Pusimos todas las especies, me refiero a lo que se da en Israel, presentamos flores y demás, o sea, lo que hicimos es hacer lo mejor posible. Entonces, las fiestas son agrícolas, por eso es darle gracias al Eterno, porque nos da de comer, en pocas palabras. Ahora vamos a ver otro profeta, vamos a Jeremías, por favor, vamos a buscar el profeta Jeremías, y vamos a ver, en el capítulo 34, 34, y ver el verso 14. Jeremías 34, verso 14. Los espero unos segundos, perfecto, bendito es el abacado, te estás gozando, eso, aleluya. Jeremías 34, verso 14. Al cabo de siete años, dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá seis años y lo enviará libre, pero vuestros padres no me oyeron, ni inclinaron su oído. Entonces, los mantenían todavía como prisioneros. Bueno, ahorita acabamos de leer varias citas de la Torah y de los profetas. Torah, profetas, Torah, profetas. Vamos a ver qué dice Yahshua Hamashiach. Vamos a Mateo 5, 17. En Mateo 5, 17, dice lo siguiente, los espero un momentito, por favor, búsquenlo, Mateo, Matillajo, 5, 17, perfecto, muy bien, dice, no penséis que he venido para abrogar la Torah o los profetas. Es decir, no pienses, en Eterno está diciendo, no piensen que he venido para quitar la ley, o sea, la Torah, y lo que dijeron los profetas. ¿Por qué? Porque lo dijo él mismo, el Baja Codes. Dios, para que se entienda, no creo que se toque su cabeza y diga, me equivoqué, ahora ya no es el Shabbat, ahora es el domingo. Es un día pagano, el día del sol, Sunday, no se dice así en inglés. Entonces dice, no penséis que he venido para abrogar la Torah o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, veamos Isaías 61 y vamos a entrar de lleno al tema ya, de irse de varias citas para que tengamos base, porque si no tenemos base, pues ¿cómo voy a dar un tema? ¿Verdad hermanos? Entonces, Isaías 61, vamos a Isaías 61 y entonces ahora sí vamos a entender lo que es el año agradable del Señor, el año agradable de Yahweh. Isaías 61, si no explicamos lo que es un Shemitah, pues no vamos a entender nada de lo que dijo Yahshua. Dice así, Isaías 61, verso 1 y 2. ¿Lo tienen Isaías 61? Perfecto. El espíritu de Yahweh, el Adón, está sobre mí, porque me ungió Yahweh y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, de la cárcel satánica se refiere. Dos, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh. ¿Cuál es el año de la buena voluntad de Yahweh? Shemitah, año sabático. Y el día de venganza del Elohim nuestro a consolar a todos los enlutados. Ahora, eso te remite a ti directamente, permítame poner una hoja aquí, y vamos a Lucas y entonces ahora sí ya todos, hermanos nuevecitos, nuevecitas, se van a gozar, porque vamos a entender que dice Yahshua, Lucas 4, verso 18, los espero un segundo, unos segundos, perdón, Lucas 4, verso 18, hay hermanos que ya tienen más tiempo con nosotros estudiando y pues ya se saben esos temas hasta de memoria, pero hermanos, yo les pido a los que tienen más tiempo tener paciencia y mucho amor porque hay miles y vendrán después millones de nuevecitos y eso va a ser en Shemitah, porque el Eterno va a permitir libertad, aleluya, entonces preparémonos, si no, no diría Apocalipsis y vi una gran multitud la cual nadie podía contar de toda tribu, lengua y nación, tremendo, ¿verdad? Entonces, va a haber apostasía, sí, está habiendo apostasía, sí, pero viene una multitud, no es un avivamiento cristiano, eso no existe, estamos ministrando Torah, la Biblia es netamente judía, entonces, se tenga o no se tenga sangre judía, hay que guardar los mandamientos del Elohim de Israel porque él es el único que salva y para entrar a la Nueva Jerusalén solamente hay doce puertas con los nombres de los hijos de Israel, no hay puerta para gentiles, Lucas 4, verso 18, eso es lo que dijo Yahshua cuando entró a la sinagoga en Shabbat, dice así, vamos a leerlo si quieren desde el 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de Shabbat entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el espíritu de Yahweh está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor del Adón atención mucha atención Yahshua se manifestó como el Mesías quien es él en Shemitah y en Shabbat en una sinagoga judía lógico entonces a predicar el año agradable del Adón pero si ustedes observan vamos ahí a Isaías 61 pongan una hojita porque vamos a ir de Isaías 61 a Lucas 4 Isaías 61 Lucas 4 entonces vean como dice a predicar el año agradable del Señor del Adón ahora vamos a Isaías 61 y ponemos la hojita aquí vean Isaías 61 verso 2 a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh o sea el año agradable del Señor pero ya no dijo lo demás Yahshua ya no dijo y el día de venganza del Elohim nuestro a consolar a todos los enlutados ya no dijo eso ya no lo dijo ¿por qué no lo dijo? bueno vamos a ir analizando varias cosas entonces Shemita por eso empezamos con ese tema ¿no? las citas ¿verdad hermanos? dijo solamente el año agradable del Señor porque la segunda parte esto ya lo di en otros temas la segunda parte del verso 2 será cuando Él venga o sea cuando Él regrese cuando Él venga Él ha venido muchas veces no es que sea su segunda venida aunque lo entendemos así pero Él ha subido y bajado o no se presentó a Abraham no se presentó a Josué no se eso lo vamos a ver en el libro de Josué no se presentó por ejemplo Él dijo no me toques porque no he subido a mi padre y entonces Él subió y volvió a bajar se presentó a los discípulos de Maús se presentó a los discípulos se presentó en la casa para que Tomás viera sus sus heridas sus cicatrices del costado de las manos de los pies se presentó cuando los discípulos los apóstoles estaban en la playa han pescado o algo tienen algo de comer se acuerdan Él es el Rey Él puede subir y bajar es un majestad en el cielo Él es soberano Él es en el cielo en la tierra en todo lugar bendito es su nombre entonces Yahshua ya no mencionó el día de venganza porque eso va a ser cuando Él venga a la batalla de Armagedón la segunda venida por así decirlo es de juicio es de juicio quieres enfrentar a Yahshua como juez entonces sigue transgrediendo la Torah Él vendrá Él vendrá Él viene ya falta muy poco tiempo un par de años nada más no más quieres tenerlo como Señor nos conviene a todos es más le amamos con todo el corazón entonces a ver mucha atención Yahshua Hamashia se dio a conocer en Shemitah Él viene a libertar a los presos de la cárcel satánica y lo mismo va a ser el anti-mesías tú lo conociste como anticristo el anti-Mashiach seguramente Él se va a manifestar en un Shemitah ¿para qué? para engañar a nuestros hermanos de casa de Judá para que se entienda los Yehudín los judíos y para engañar al mundo entero mira cómo está el mundo cerrado la gente está volviendo loca en su en su depresión en su alcoholismo en ver pornografía en ver adulterar fornicar etcétera etcétera pura tomadera droga etcétera matazones etcétera etcétera ahora antes de entrar a ese punto de que el anti-Mashiach se va a manifestar en un Shemitah muy probablemente lógico y ya falta poco vamos a ir a Isaías 34 por favor vamos a ver Isaías 34 en el verso 8 Isaías 34 verso 8 y los espero un momentito amados hermanos aleluya perfecto Isaías 34 verso 8 dice porque es día de venganza de Yahweh año de retribuciones en el pleito de Tzion se está refiriendo a la batalla de Armagedón ahora vamos a ir adelantito Isaías 35 verso 4 Isaías 35 ahí luego luego 4 decida a los de corazón apocado esforzaos no temáis de aquí que vuestro Elohim viene contra retribución con pago Elohim mismo Elohim mismo vendrá y os salvará entonces aquí la idea es que él viene a salvar a sus escogidos ahora vamos a Isaías 63 hay muchos temas más de profecía en este mismo canal de Youtube Shalom 132 para que los vayan revisando Isaías 63 verso 4 adelantito exacto porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado aleluya de mis redimidos Shemitah pongan mucha atención porque aquí está hablando de Shemitah año de mis redimidos es el año de la remisión lo leímos también en Isaías entonces a ver entendiendo esto el eterno va a redimir en un Shemitah ahora vamos a ir a un profeta que muchas veces se consulta poco pero yo puse un video varios videos creo que es uno no mal recuerdo sobre el profeta Mikeas vamos a para allá por favor tantito busquen primero Mikeas ahorita les digo el capítulo Mikeas eso capítulo 5 en el verso 15 Mikeas 5 15 entonces la redención está cerca cuando estas cosas empiecen a comenzar pues miren ya empezó todo y va a acelerar muy feo muy fuerte Mikeas 5 15 dice así y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron que no obedecieron la Torah la Torah va a haber salvo de las naciones salvos si si va a haber salvos de las naciones pero el viene a hacer juicio ahora en Apocalipsis 19 encontramos esto ya está todo ministrado desde hace muchos años en este mismo canal de Youtube Shalom 132 todo el libro de Apocalipsis Apocalipsis 19 verso 15 busquen Apocalipsis 19 verso 15 entonces primero es la boda primero es la boda eso ya lo ministré primero es la boda y después el viene primero es la boda y después el viene por eso dice en el verso 7 gocémonos y alegrémonos y les démosle esplendor porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado aleluya y miren el verso 8 y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos o sea que es acción justa cumplir los mandamientos del Todopoderoso después en el verso 11 es cuando viene Yahshua entonces primero es la boda eso está en el tema del Natsal ya hemos hablado bastante de eso hay un rescate el Eterno es bueno luego en el verso 15 dice de su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones porque no quisieron ¿verdad? Torah y él la regirá con vara de hierro y él pisa el agar del vino de furor y perdón y de la ira del Elohim Todopoderoso y sigue y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores Melech Amlechim Adon Adonim en hebreo no es que esté tatuado por favor muchos se han imaginado muchas cosas aquí tenemos los hip-sip no sé si se logren ver a ver aquí están los hip-sip y es que aquí dice en los hip-sip en el fleco eso es lo que agarró la mujer de flujo de sangre recuerdan para hacer sanada el borde de su vestido aquí dice bueno desde luego en Yahshua Rey de Reyes Señor de Señores y luego dice y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó en gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo vení congregados a la gran cena del Elohim el Eterno va a ser que lleguen buitres águilas aves de carroña y se coman a toda esa gente aleluya aleluya hay gente que no le gusta que yo hable así pero es aleluya ¿por qué? porque el Eterno le da paga a los impíos verso 18 para que comáis carne de reyes y de capitanes y carnes de fuertes carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes y vi a la bese a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército por favor esto es ¿cómo es posible que el antimaché vaya a hacer guerra contra el todopoderoso le van a lanzar misiles tremendo ¿qué le van a hacer a Yahshua? nada nada él los va a exterminar a todos verso 20 y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre aleluya atención entonces el antimachía el diablo pues Yahshua como si le reprenda imita todo lo que es santo lo que es kadosh por ejemplo la vara de Moisés la varita mágica ofrenda para Yahweh ofrenda para los muertos pan de Shabbat pan de muerto Yahshua se manifestó en un Shemitah en un año sabático el antimesías lo va a hacer igual o sea no igual pues va a imitar entonces se va a manifestar entre este año y el otro pero vamos a aclarar ciertas cosas eso lo vamos a dejar para la semana que entra voy a mostrarles una diapositiva porque yo sé que muchos son nuevecitos nuevecitos y necesitan aprender mucho más Torah entonces déjenme abarcar otro poquito más miren el 14 de diciembre del año pasado gregoriano el 14 de diciembre del 2020 fue un eclipse total de sol está la transmisión grabada para que ustedes la disfruten me ayudaron dos rohim dos pastores más entonces la idea es que todo lo que fueron los eclipses penumbrales se acuerdan penumbras ya el mundo prácticamente en tinieblas ya está luego el 14 de diciembre el eterno se oculta vean ese video para que le puedan entender es el sol de justicia pero el eterno pone señales en los cielos suceden en los cielos las señales las cosas se dan en la tierra entonces vamos por favor a Juan y por eso yo dije que el 2020 era un año para arrepentirse eso dije en un video que le titulé ¿qué sucederá en el año 2020? búsquenlo ¿qué sucederá en el año 2020? vean todo lo que sucedió lo del bicho los eclipses etcétera etcétera todo el escenario se está preparando todavía aún más vamos a Juan por favor Juan capítulo 5 vamos a buscar el verso 43 entonces vino Yahshua y no lo reconocieron Yahshua sigue actuando por medio de su bendito espíritu tú lo conociste como espíritu santo es el Ruajacodes el soplo del altísimo y la gente no quiere obedecer no quiere guardar la santidad es mentirosa chismea hace trácalas truanerías fraudes adultera ve pornografía todo eso no lo han querido reconocer como señor bueno él viene como juez entonces dice aquí en Juan 5 43 yo he venido en nombre de mi padre en nombre por eso su nombre es Yahshua no Yeshua es Yahshua y menos Jesús es Yahshua Yahweh salva yo he venido en nombre de mi padre y no me recibís si otro viniera en su propio nombre a ese recibiréis a quien se refiere eso al antimachíac tú lo conociste como anticristo entonces le van a abrir las puertas allá en Israel y en todo el mundo ahora vimos que los eclipses penumbrales eso fueron abarcando toda la tierra y fueron antes de llegar a la oscuridad total ¿cuál es la oscuridad total? la gran tribulación y la ira ahora no quiero dejar este tema inconcluso faltan unos minutos para las ocho pero lo quiero terminar así falta poco pongan mucha atención porque viene algo muy importante miren la casa de Judá para que tú entiendas los judíos es que somos Israel pero bueno los judíos a los cuales bendecimos o la casa de Judá ellos no cuentan a ver en la Biblia vamos a ver éxodo para que lo entiendan el primer mes es Avif Avif quiere decir primavera donde todo reverdece si Avif ese es el primer mes según la Torah según la Biblia entonces vamos a buscar éxodo por favor éxodo 12 y faltan dos meses para ello ya menos de dos meses prácticamente entonces el conteo para Pesach éxodo 12 verso 1 dice aquí atención voy a decir algo muy importante habló Yahweh a Moshe y Aarón en la tierra de Egipto diciendo este mes o será principio de los meses para vosotros será este el primero en los meses del año y empieza a dar la indicación que se haga que se prepare un cordero etcétera etcétera se acuerdan para pintar los dinteles y que el ángel destructor no pasara a las casas de los israelites entonces a ver el primer mes es Avif el séptimo mes eso es le han puesto el nombre de Tisre pero vamos a dejarlo en séptimo mes ahora cuando se refiere al final del año se refiere al final del año de la cosecha de las fiestas agrícolas es Pesaj Hamatzot la fiesta de los panes en levadura Shavuot y Sukkot ahora vamos a entender esto por favor mucha atención en Levítico 23 vamos a buscar Levítico 23 vamos a alcanar a la Biblia a la Torá Levítico 23 vamos a buscar el verso precisamente 23 bueno entonces 23 23 muy bien Levítico Peso y Abuel Yahweh a Moshe diciendo perdón habla los hijos de Israel y dices en el mes qué séptimo no dicen el mes primero dicen el mes séptimo al primero del mes tendrías días de reposo o sea es un Shabbat una conmemoración al son de Shofarot la trompeta hebrea el carnero y una santa convocación es una una K2 reunión entonces es ahí donde los hermanos de casa de Judá han dicho este es el inicio de los meses del año no ese es un mandamiento rabínico pongan mucha atención por favor es un mandamiento rabínico nosotros no tenemos nuestro rabino es Yahshua Hamashir porque en Éxodo 12 dice que Navif es el mes primero aquí dice que en el mes séptimo se festeje la fiesta de las trompetas Yontroa la fiesta de la reconciliación más bien en el 27 Yonquipur y después viene la fiesta de Sukkot en el verso 34 entonces a ver de donde sacan los hermanos de casa de Judá que el mes séptimo es el mes primero pongan mucha atención por favor porque ellos dicen que el primer verso de la Biblia se tiene que leer al revés en el original hebreo y que ahí dice entonces que es el mes séptimo el mes primero pero no eso es Cábala y tú puedes buscar un video en forma de pregunta ¿por qué no a la Cábala? entonces Avif es el mes primero el séptimo o llamado Tisri ese es eso el séptimo pero no es el primero porque es un mandamiento es un Takanot o sea es un Takanot son mandamientos rabínicos entonces la tradición rabínica dice que el Rosh Hashanah la cabeza del año Rosh quiere decir cabeza Hashanah la cabeza del año es en el mes séptimo pero no no es así ahora en el mes séptimo pongan atención por así decirlo del 2015 yo presenté aquí el Sefer Torah se presentó la Torah se dice entre el 2014 y 2015 por una sencilla razón porque el año hebreo comprende no dos años gregorianos completos pero si toca a los dos años gregorianos es como el Shabbat cuando es sábado en la noche ya oscurece se puso el sol ya es Roshon mal traducido como domingo o sea es el Roshon quiere decir primero por eso va de tarde a tarde como lo podemos comprobar en Éxodo 12 vamos para allá vemos aquí que el Eterno menciona las dos tardes no dice las dos mañanas es cuando ya se va a poner el sol o cuando ya se ocultó el sol hay un poco de luz todavía y es ahí cuando ya se puede empezar a trabajar dice aquí Éxodo 12 verso 6 y lo guardaréis está hablando del animalito el cordero que era sacrificado y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la Keilah la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes porque entre las dos tardes lo debían de inmolar porque no se podía trabajar porque venía el Shabbat ceremonial que era Pesach entonces entre las dos tardes cuando se juntan dos Shabbats ahí se dice Shabbatot juntos podemos preparar algo rápido de comida cuando se pone el sol y todavía hay luz eso es entre las dos tardes pero ya que va llegando el otro día totalmente eso es en la noche para que se entienda allá a guardar otro Shabbat poco a poquito irán entendiendo los que son nuevecitos entonces a ver se dice entre 2014 y 2015 podemos poner la diapositiva ante la que pusimos entonces se dice entre 2014 y 2015 siempre lo hemos manejado así para que se entienda en cuanto que muchos hermanos han estado en congregaciones judías mesiánicas pero más ortodoxas que mesiánicas desgraciadamente muchos que son israelitas idolatran mucho al judío eso está mal nosotros debemos de adorar a Yahweh entonces quieren imitar todo lo que hace un judío nosotros no judaizamos acá yo ministro Torah la barba yo me la dejo porque está en la Torah Levítico 19 me cubro la cabeza porque soy un Kohen mal traducido como sacerdote tengo los Sipsi porque eso está en números 15 37 el 41 uso el manto de oración porque eso está en Deuteronomio 22 verso 12 nos vamos a poner otra vez la diapositiva ahí vemos entonces 2014 2015 Shemitah pero vamos a ver que en sí el Shemitah fue en el año 2015 les voy a explicar el porqué podemos poner la diapositiva miren el año sabático Shemitah tal cual según la Torah va a iniciar el día 2 de abril del año 2022 que es Rosh Chodes el conteo para Pesach Pesach será entre el 15 y el 16 de abril pueden tomarle una foto si puedes quitar mi foto ven para que ellos tengan Todagavá Todagavá quiere decir muchas gracias Pesach será entre el 15 y el 16 de abril estamos hablando del 2022 Sukkot será del 9 al 10 de octubre el primer Shabbat y el segundo Shabbatot será el 16 al 17 de octubre en esa fecha si todavía estamos aquí presentaré yo el Sefer Torah es cuando se debe presentar el Sefer Torah estoy dando todas esas enseñanzas por si el Eterno nos separa entonces ustedes ya sepan tienen todas las fechas ya anteriores de las fiestas desde el año 2021 hasta el 2025 y tienen esta diapositiva ahora para que ustedes sepan cuando se va a presentar la Torah vamos a suponer que el Eterno ya nos separó tú como papá como Cohen tú tienes que presentar la Torah a tu esposa a tus hijos a los que estén contigo ahí y los Roín igual podemos volverla a poner vamos a poner también de fotografía hermanos esperamos unos minutos unos minutos pero si segundos por favor y entonces es que la cuenta se hace no la quites por favor se hace así porque el día 2 de abril inicia Aviv y en ese año pero puede ser un poquito antes se va a manifestar la bestia ¿por qué? porque Yahshua ya lo ministré él dijo vengo a anunciar el año agradable del Señor el agradable del Adón la liberación él es nuestra paz él es nuestro libertador ¿o no? claro que sí entonces ya le sacaron fotografía perfecto muy bien con eso es más que suficiente todo agravar entonces el año sabático y en el y en el en el año sabático perdón en el Shemitah y en el sexto mes es cuando se lee la Torah ustedes ya tienen las fechas ahí para que no haya confusión ahora quiero aclarar esto por favor mucha atención Yahshua Yahshua cumplió las fiestas de primavera cumplió Pesaj él vivió murió y resucitó vivió como pan sin levadura Hamatzot Bikurín él es las primicias revisen esas fiestas con ese título Pesaj Hamatzot la fiesta de los panos sin levadura las primicias Bikurín él resucitó y él dio su Torah en Shavuot dio su Ruajacodes en Shavuot dio su Ruajacodes eso está en Hechos capítulo 2 cuando fueron llenos del Espíritu de Yahweh del Ruajacodes tú lo conociste como Espíritu Santo entonces Yahshua cumplió las fiestas de primavera por eso nosotros contamos de Yonteruá a Yonteruá para la venida del Mesías es como si el año a nivel mesiánico empezara en Yonteruá a ver explico esto es como si el año mesiánico empezara en Yonteruá aunque sabemos que el año hebreo empieza empieza en primavera eso está en Éxodo 12.2 la idea es que para esperar al Mesías empieza de Yonteruá y Yonteruá y es donde voy a parar aquí la administración para que en ocho días en recta final 36 continuemos con este tema de profecía entonces en Yonteruá 2025 terminará prácticamente todo y no en no en Aviv no en primavera entonces recuerden de Yonteruá Yonteruá en Yonteruá por eso es tan importante estudiar las fiestas será la resurrección de los muertos un Yon en un Yonteruá será el arrebato en Natsal no en otra fiesta no en otra fecha no el día que diga una denominación y más ellos que ni siquiera guardan el Shabbat o sea no va a suceder ahí entonces hasta aquí dejo recta final 35 y conéctense en ocho días primeramente el Eterno recta final 36 y nos vamos a gozar con lo que vamos a estudiar les pido por favor que estudien mucho este tema y en ocho días voy a dar una recapitulación algo de este tema para que lo embone yo o sea calce bien con el otro y ya no haya ninguna duda que el Eterno les bendiga grandemente amado Sahin yo seguiré orando por todos aquellos hermanos que quieran venir de la Keilah mundial que el Eterno